Hola, hola, vlog. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Mire, yo ya estoy lista. Bienvenidos una vez más al canal. Feliz 31 de diciembre. Son exactamente las 8 y 27 minutos. ¿Qué es esto? Ok, estamos listos. Yo ya estoy vestida. Me vestí el día de hoy de negro. Primera vez en mi vida que me pongo de negro. A ver, les muestro. Unos zapatitos altos muy, muy antiguos. Tampoco quise estrenar zapatos para este año nuevo. Y tampoco compré uvas, pero bueno, aquí está sirviendo ya la cena. Les voy a mostrar. Miren, miren, aquí tenemos jamulcito. Qué divino, ¿verdad? Riquísimo. Esto está para chuparse los dedos. Bueno, por aquí ya tenemos hayaquitas. Chama, bájale un poquito. Tenemos aquí hayaquitas nuevamente como la Navidad. Nos encantan las ayacas. Esta que hice el día de hoy. Y esta de remolacha, que es deliciosa. Le voy a servir ya mi lámpara a comer. Nuestra última cena 2020. Ellos comieron súper rápido porque querían ir a tirar juegos artificiales y yo acabo de terminar. Tenía un hambre. Almorcé muy poco. Tarde también, pero muy poco. Pero bueno, riquísimo. Ahora vamos a ir a tirar juegos artificiales. O sea, lo que a Miran le encanta. Quedé súper llena, súper llena. Pero delicioso. Aquí tengo mi sangría. O sea, que nunca me puede faltar los fines de año. Bueno, voy a ir a guardar estas cositas. Y vamos afuera a tirar juegos artificiales. Voy a guardar las ensaladitas. Bien rico. Comimos los tres porque en Aruba el día de ayer empezó el toque de queda y empieza a las 11 de la noche. Entonces, los planes que yo tenía para abrir el año... ¿Estaba acá? Sí. El año nuevo, pues se cancelaron. Quería hacer algo súper rico. Nunca hago nada. La verdad, en casa siempre invito a cenar a hacer amistades o mi familia. Y dije, bueno, voy a hacer algo diferente. Voy a invitar a unas siete parejas. Vamos a tener nuestra distancia. Iba a hacer algo súper nice, pero... Pues debido a la... ¡Ya voy, mi amor! ¡Ah! ¡Voy! No me dejaron guardar nada. Debido a la nueva medida, pues no pudimos hacer nada. Déjenme decir que estos niños quieren que yo... ¡Sanga! Me van a tirar juegos artificiales para que ellos los crean. A ver. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vengan acá, que están muy lejos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! Le encantó a Milán. Yo voy a... ¡Es súper grande! No sé ¿Qué vas a hacer? Ok, ya voy Cuidado que aquí está mojado porque ha llovido Ha estado el clima Increíblemente Ven acá gordito Vamos a ver lo de aquí, ¿te parece? Sí, ven acá, aquí, aquí Ven Ven acá gordito, te caes Ven amor ¿Te gusta? ¡Eso! ¡Qué mi vida! No te bares, no te bares Te vas a caer Ya se cayó Ay, está súper lindo Súper lindo, mi amor ¿Eso es para qué? ¿Cuál? No, mi amor, eso es para fin de año Es un fin de año diferente Súper diferente No hay nadie Ahorita saco la musiquita No se me desesperen Este... No, los tres No, los tres O sea, los dos Y el bebé El bebé que ya es niño grande Porque ya sé que era un niño grande Y dije, va a empezar a llover Está lloviendo Empezó a sonar Empezó a llover Brizando Ay, Dios mío ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, nos vemos que empezó a brizar Me voy a dañar el cabello Me voy a dañar el cabello Ven, gordito Ven acá con mami Ven, siéntate aquí con mamá Mira acá con mami A mí te dice que tú estás muy grande ¡Ya! ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo No, no, está lloviendo De verdad que De mal gusto De mal gusto Por ahí pasaron unas turistas Los besos están a un lado De la casa Y... ¡Woo! Gritaron Estaban súper emocionados Yo voy a buscar mi sangría Mi trajito, mi amor Para que Sin sangría No hay año nuevo Voy a apagar el aire aquí Que está súper frío Déjenme en un ratico Voy a guardar esto Voy a ordenar aquí la mesa Que no me gusta el desorden Y... Ya les hablo Mesa acomodada Aquí no pasó nada Estamos bailando ¡Venga, mamá, mami! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puera! ¡ voyage a bailar! ¡El viento! ¡Ay,気になle! ¡Venga! ¡Venga, ¡ven! ¡Venga, no te mojas! ¡Venga, no te mojas! ¡Venga, no te mojas! ¡Venga, no te mojas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, me estuve tomando unas fotitos acá Ya me tomé unas fotos con estos hombres Y no les he mostrado Miren la sorpresa que me llegó hoy Miren esta belleza que me llegó hoy ¿Qué les parece? Está preciosa Dice aquí Feliz año nuevo Preciosa Una botella de champán Sí, mi amor Sí, ahorita lo vamos a hacer Él quiere romper esto Milán quiere romper un party popper Ahorita ¡Pum! ¡No! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, oh! Mira, ¿te parece lindo ese número? ¿Cuál número? Ese es 2021 Dice ahí Ay no, así no Qué vicio tan feo ¿Qué es eso? Está empezando a hacer ese ruidito Pero bueno Siempre mi hermana es la que me decora Para los años nuevos Siempre me hace Si son cortinas con números O los números solo Bueno, entiendes Es precioso, hermoso Me gustó Y lo quería en negro Pues no quería hacer nada Pero yo le dije Si llego a poner el número Lo pongo en negro Y ella pues Supo Pero qué lindo Y aquí como que Las burbujitas de la champaña caen Ay, espectacular A mí me encantó Yo estoy súper enamorada Y le voy a tomar unas fotos Qué linda Miren este bomboncito Muéstrame tu pinta, macho A ver, muéstrame Está muy lindo, mi amor Hermoso Está muy guapo, ¿ah? Amor, tú eres muy guapo ¿Y tú? Tú eres un bombón De chocolate O de vainilla ¿De vainilla o chocolate? Chocolate ¿De los dos? Hermoso Ay, no estoy tomando agua Me dio unas, ¿eh? Eh, ¿qué les iba a decir? Ay, que un año Muy, muy diferente Los tres Uno Dos Interés ¿Cuál? ¿Este? Yo pago los aires Que estamos afuera Me piden que les prenda Pero bueno Nada, mis amores Yo feliz Feliz de Este Compartiré Con mi familia Con estos machos De mi vida Feliz de tenerlos Conmigo Con salud Gracias a Dios No ha pasado nada Entre nosotros En aspecto De salud, ¿no? Todos estamos Tranquilos Sanitos Felices Y saludos Que eso es lo importante Que por ahí Viendo carreras De ¿Qué estás viendo? ¿Competencia de caballos? Paso bien Bueno Y El interés Con un año Muy Distinto Es Pero En Este momento Que he compartido Con mi familia Los alumnos Que bueno Hice muy carrera Y esta vez Tienes que Se parten más Y más Con él Porque siempre Trabajo Se me pasa Trabajando Y viajando Entonces Tenerlo Todo Necesito Conmigo Me encanta Él viaja Así Muy frecuente Y tenerlo Esta temporada Conmigo Desde marzo Ahora Diciembre Pues Quien sabe Hasta cuándo Iríamos a completar El anito De estar juntos Y no separarnos Ni un día Entonces Eso es Súper Bien Súper Delicioso Y su gordito Está rico Ese helado Epa Está delicioso Aquí está De huevita Si quieres Tomar agüita ¿Ok? Ok 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 Mi amor Ay no No seas tramposo Toma De verdad Lindo 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 En un ratito Vamos a quemar La pólvora ¿Sí? Los fireworks Miren 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 Wow ¿Viste? ¿Viste? No se ve ¿Por qué no? Yo sí veo Estoy cerrando la cámara Ay Dios mío Ya faltan dos minutos Dos minutos Y es todo Empezar Ay Dios mío Estoy nerviosa La cincuenta La cincuenta y nueve Ya casi Ya va Ay que emoción Vente gordi Ya va Feliz año Dios mío Ya casi Ya casi Treinta segundos Ya casi Milano, Milano, ven Ay, feliz año, feliz año, Milano, ven Milano, Milano, va en la caja Feliz año, un besito Va en la caja para prenderla Milano, vale, dale Milano, va en la caja 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi vida! A ver, hazme un beso un buen... Que amo, papá! ¡Que amo que tengo en mi corazón! ¡Feliz año, papá! ¡Feliz año, papá! ¡Feliz año, papá! ¡Duro, mami! ¡Duro! ¡Duro, mami! ¡Duro! ¡Duro, mami! ¡Duro! ¡Feliz año, mis amores! ¡Feliz 2021! ¡Un año diferente! Lo hemos cerrado, ha pasado y ahora sí he vivido, qué emoción, qué felicidad. A la una, dale, a la dos, dale. A la dos para acá, para este lado para acá. Dale, ya va, a la una, dale. A la dos, a la acá. ¡Ah, happy new year! ¿Ya? Ya. ¡Listo! ¡Ah, happy new year! ¡Ya! No hay más, creo que no hay más. Sí hay más. ¿Quedó bien? Ay no, les tengo que contar. ¿Qué le pasó a mamá? El 2021 me recibió con una caída. Me fui. Abrimos la puerta para, cuando salimos aquí a la piscina de la casa. ¿Qué pasó? Me volví aquí. Ay, yo ahora te miro que tienes, ¿ok? Me fui para seguir viendo los juegos pirotécnicos y me he caído. Me volví nada, me fui de espaldas. El golpe lo recibió mi culete, literal. Me golpeé la cabeza. Me golpeé la mano. Me golpeé aquí. Miren esto, lo rojo. Me golpeé. Ay, no, no, no. Me golpeé aquí. Miren, acá. Y me golpeé. Ay, joder. Miren, ahí mismo me salió el morado. Sorry por mi palabra, pero, miren. Ay, Dios santo. Aquí. Ay, es que no se enfoca mucho. Mi mano se golpeó. Horrible. Veinte, veintiuno, empecé con una caída. Me golpeé aquí. Mejor dicho, mañana. Mañana los morados, mi amor. Ay, no, no, no. Miércoles, pero me golpeé duro. Ay, no. Me golpeé súper duro. Ay, miren, ya se me hinchó en los dedos. Me despido. Aquí. Ay, Dios mío. Fue este dedito acá. Ay, miren cómo tengo el dedito. Aquí. No, 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 no. Eso que yo quería es que tomaran las fotos. O sea, las fotos, mi amor. Me duele una costilla. Estos golpes me están doliendo. Pero bueno, mis amores, me despido. Les deseo un veinte, veintiuno. Estupendo, fenomenal, positivo. Les mando un gran beso. Que todos sus deseos... Que todos sus deseos se les hagan realidad. Les mando un beso a mi parte. Golpeada, pero con mucho amor. Feliz año veinte, veintiuno. Los quiero con todo mi corazón.